Sus padres fueron Nicasio Armas Figueroa y Modesta en Guayma Hernández. Es el hijo menor, y tiene cuatro hermanos. Cuando tenía nueve años de edad, su familia se mudó de su pueblo natal a Zaraza teniendo como residencia el caserío Caño Morocho. Y fue allí, donde a los once años, comenzó a tomar parte en espectáculos musicales. En Radio Zaraza en un programa que se realizaba a partir de las cinco en punto de la tarde, escribió su primera canción, Mi primer amor, a los doce años. Su primera presentación en vivo la hizo en el pueblo de Pariaguan al sur del estado Anzoategui. A los quince se une al grupo de Gaita Los Bravos de la Loma, para el cual escribió varias canciones. A los dieciséis participa en varios concursos y gana algunos premios, para luego trabajar en algunos bares nocturnos de Caracas dedicados a la música folclórica. En 1975, consigue su primer contrato discográfico con la empresa Divesa para grabar su primer álbum LP, titulado Yo también quiero cantar con el apoyo de Rafael Martínez Arteaga, el cazador novato, teniendo éxito en Venezuela y Colombia. Después graba, a la inspiración del poeta, en 1978. Empieza a ganar popularidad por toda Venezuela con su música típica venezolana romántica y es escuchado por personas de diferentes edades y clases sociales, logrando darle un nuevo impulso a la música llanera, abriendo la posibilidad a otros cantantes, músicos y compositores del género llanero, de ofrecer al público sus producciones musicales, ya que estaba de moda la música de Reinaldo. Ha escrito 460 canciones y grabado 32 álbumes, considerándosele como uno de los cantautores más destacados de música típica llanera venezolana. Reinaldo Armas vive en Caracas desde el año 1971. Viaja constantemente a Colombia, donde goza de gran popularidad. Desde hace años ha incursionado con éxito en las ciudades de Miami, Orlando y New York, en las que se han realizado presentaciones y se han creado muchas expectativas en torno a la música venezolana.